pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vámonos con este pequeño gameplay vamos a hacerlo un poquito rápido aunque pues creo que ya pues buenos días buenas tardes igual mucho yo soy dracon y vámonos con este pequeño gameplay de esto que es american truck simulator y bueno pues este juego ya tiene varias entregas anteriores varios juegos similares a este pero esto decidió nacerlo en estados unidos por fin había muchas entregas de este juego pero eran en europa y bueno por fin decidieron la sacaron en américa estamos con este viaje vamos a hacerlo un poquito rápido para que no se aborren ustedes y bueno pues ay dios a ver si no dice que la velocidad máxima son 48 kilómetros y va a 70 ahí vendiéndolas intermitentes porque aquí tengo que dar vuelta a la derecha pero pensé que era intersección la intersección empieza aquí justo aquí en serio las luces para que no se vaya a meter el mustang bueno ha sido un juego que ha venido revolucionando hace poco a poco que ha venido cambiando que ha venido dando avances sinceramente los soy honestos no han sido muy notorios ni gráficamente ni en la forma de manejar se ve algo que pudiéramos decir bueno este juego cambió al anterior porque antes de este juego había uno muy famoso entre los que están acostumbrados a jugar en la pc que se llamaba el otro ximo leitor y salieron varios varias expansiones de este juego y pues bueno pues no no hubo un cambio entre estos juegos entonces solita con el otro nos parece que tampoco vamos a rebasar por la ya me montaron por a ver si no choco ay tengo que dar vuelta tengo que dar vuelta tengo que dar vuelta aguas ahí les voy nada más esto es cafre típico cafre hasta parece que vengo de crece que hablando de eso dicen que que el estado que más feo manejan en el que más conductores feos hay o manejan peor es el estado de puebla y un saludo para los poblanos a los queridísimos pipopes a lo mejor conocidos como puntos poblanos pendejos porque manejan de la chingada entonces aquí estamos un saludo para todos aquellos que es bonito el estado de puebla tiene mucho mucho misticismo y mucho y juegan mucha me deja mucha inquietud de ese estado más que nada porque otra vez otro límite de velocidad voy a 130 y el límite es 89 pues si me la jale les decía que el estado de puebla tiene mucho misticismo porque todos los que hayan ido al estado de puebla todos si no has ido y no te has percatado de eso es que eres un pobre indigente que no sabe viajar pero en el estado de puebla hay muchas iglesias construidas en cerritos o pseudo cerritos voy a decir que yo pseudo cerrito porque no sé de qué diablos me está diciendo vamos a meternos aquí no sé que sea si es una razón ya me sigo de tiro es para medir mi peso ya me voy les decía que el pseudo cerritos estaba construido este estos estas iglesias esas capillas todas o sea no he visto ni una como crees uy casi me choca esa maldita camper y bueno este causa a mí me causa con curiosidad porque si dice la historia que la conquista española fue por medio de la del cristianismo y bueno pues se lee uno se informa de que para poder hacer que los mexicas o las civilizaciones que estaban aquí antes de los españoles pudieran olvidar sus creencias religiosas tengan que anteponer o más bien sobreponer su religión y como lo hacían pues construyendo arriba de sus pirámides o nichos o lo que ustedes quieran oye aquí es la vuelta a la derecha este encima de las en esta cuesta de las edificaciones o de las construcciones o templos que para en este caso los 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 aborígenes en este caso vamos a decir aborígenes o los residentes en este ay estúpido quítate otro carro que se me atravesó ni modo del lugar tenían que ver pues minimizado y en este caso sucedió con las pirámides y templos y donde se ve particularmente esto es en el estado de Puebla todas las iglesias están construidas debajo de un cerro pero si pones atención mucha mucha atención y eres observador y es curioso te darás cuenta que esas esos cerros no podrían ser cerros podrían serlo y podrían no serlo y más bien podrían ser si me dejan a mí juzgar yo digo que podrían ser pirámides y podrían ser unas pirámides que a lo mejor no han sido eh investigadas y que pues necesitan ser deberíamos de tener un poquito más de atención en eso pero bueno de ahí se los dejo para que lo chequen lo vean en cualquier en cualquier lugar de Puebla vas a ver eso y bueno ya terminamos con la entrega ahora me va a preguntar que dónde cómo lo quieres tener vamos a terminar los de reversa vas papá bueno dónde están dónde están déjalo ubico ay lo tengo que meter ahí adentro neto sí granero almacén de vinos chelas caguamas uuuh uy tengo que ponerlo bien bueno vamos a ver vamos a ponerlo así entonces ahí se los dejo para que lo investiguen eso es una parte interesante de nuestra cultura de nuestra historia pues sería interesante que investigaran ustedes más que nada y por qué no pudiéramos hacer un análisis de esa situación como ven chavos bueno yo aquí batallando a lo mejor si me tardo un poquito en estacionarlo porque si es un gran reto bueno vas eso es lo que quiero ahora todo para la izquierda todo 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 ahí híjole quedó muy volteado mi cabeza uuuh a ver si puedo hacerlo eso eso así y ahora sí dale todo el típico no dale todo a igual es porque chocas y ahí vamos ahí vamos creo que esta es la parte más complicada vieron el relajo del juego hace un momento yo considero que esta es la parte más difícil que estacionarlos yo siento que este es el verdadero reto pero que ya no veo ya no veo si choco lo más seguro es que sí vamos a interesarlo esto es complicado no está tan fácil esta situación ahí vamos ahí vamos ya choqué así que creo que así lo saco este es para otro lado les digo que está difícil esto no está tan sencillo es la parte más difícil al menos para mí yo sé que los tiene desde arriba ahí va ahí va ahí va no te salgas no te salgas no te salgas no te salgas creo que ya chuca ahí no te salgas no te salgas no te salgas yo creo que ya en esta queda, ahí está vamos a dejarlo derechito, ahí en reversa listo chavos, pues bueno, esto fue un pequeño gameplay de Euro Truck, espero que les haya gustado y bueno, yo soy Dracon, felices juegos y y y y